Vamos a pasar a la economía. Voy a saludar a Nazarena Lomagno. ¿Cómo estás, Nazarena? Para hablar de dos cuestiones fundamentales que en realidad hacen a un solo tema, que es el tema inflacionario. ¿Y el gobierno está trabajando en los alimentos y se viene una nueva canasta con precios congelados? Hola, Feli, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, parecería que se viene entonces una nueva canasta. Estamos hablando de una canasta de 120 productos congelados de acá a seis meses. A ver, ¿cuál es el motivo, cuál es el origen de este acuerdo que se está realizando con las empresas? Que en los supermercados, digamos, la fiscalización, el control de los precios cuidados, el programa de precios cuidados y de precios máximos es más fácil porque son grandes establecimientos y se tiene un mayor control. Pero lo que son el comercio de barrio, los comercios de proximidad, los comercios minoristas, los almacenes, es más complicado. Y a veces así, en esa dispersión, es que se genera la falta de referencia de los precios, la falta de control. Muchas veces se ve que las empresas abusan de eso y meten los aumentos que están por fuera de los programas justamente en estos comercios. Entonces, lo que se está buscando a partir de eso es generar una canasta que no tenga demasiada variedad, pero que sí tenga representatividad, que haya productos no variados, pero sí esenciales y que representen el consumo masivo alrededor del país y que tengan precios congelados de aquí a seis meses que efectivamente se puedan respetar. Y que además, esto es importante, que tenga alcance a nivel nacional, pero no solamente en los super, sino también en el almacén, en el comercio más chiquito, en el comercio de barrio y demás. Es una realidad, Nasa, perdoná que te interrumpa ahí. Eso que estás diciendo es una realidad, porque cuando hablamos de estos acuerdos que se hacen con las grandes cadenas, la verdad que no todos los argentinos, sino todas las argentinas pueden acceder a una gran cadena. Y en algunas localidades, por ejemplo, no tenés. O en algunas ciudades quizás alguien no tiene automóvil para trasladarse, no tiene una cadena cerca y queda presa de justamente algunos precios que pueden resultar abusivos, que también están los precios abusivos en las grandes cadenas, hay que decirlo. Pero la pregunta sería, ¿esta nueva canasta implica un aumento en esos alimentos de la canasta básica? Van a estar congelados seis meses, pero ¿van a tener una suba? Bueno, eso todavía es lo que se está determinando. Por ahora lo que se sabe es que el gobierno mantuvo reuniones con las distintas empresas del sector alimenticio, estamos hablando de grandes empresas, Mondelés, Mastelone, Molinos Cañuelas, Arcol, también estuvo reunida con dirigentes de la COPAL para en principio delinear este objetivo, ¿no? Tener precios congelados de aquí a seis meses, si es que las empresas efectivamente acatan, si es que las empresas aceptan y lo respetan principalmente, porque se pueden hacer muchos acuerdos, pero después no respetarlos, no cumplirlos, como lo hemos visto muchas veces. Bueno, a cambio, claro, como es una negociación, uno te da una cosa y el otro tiene que devolver, bueno, se comenzaría a eliminar gradualmente el programa Precios Máximos. Entonces se sacaría Precios Máximos, pero no es que se dejaría sin ninguna política de precios, sino que se establecería por estos seis meses precios de 120 productos esenciales congelados. Por supuesto que no es una política de largo plazo, no es una política para decir bajamos la inflación, la inflación está muy alta en este momento, el último número fue casi el 5% y no se determina únicamente porque las grandes empresas suben los alimentos. De hecho que el gobierno lo viene diciendo ya públicamente, la inflación es multicausal, hay muchas otras cosas a tener en cuenta, pero sí, esta política de repente sirve como para amortiguar el impacto en el bolsillo de esta inflación galopante que vemos, a la par de que se establecen otras políticas a largo plazo para bajar este número del 5%. Una última cosita, Feli, que te digo sobre este tema, es que además en paralelo de pensar precios congelados, lo que está haciendo el gobierno en un contexto de planificación de varias medidas para contener los precios, es acuerdos con empresas proveedoras de insumos industriales y de la construcción. ¿Por qué? Porque si una empresa grande que comercializa los productos te pueda decir, y no, pero yo tengo que trasladar los productos de la yerba, de la harina, aceites, fideos y demás a la góndola porque me aumentan los insumos industriales. Bueno, lo que busca el gobierno es decir, no, 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 nosotros también vamos a hacer acuerdos de precios con las etapas intermedias de producción, cosa de que no tengas la excusa después de que te aumentan por detrás para que vos lo tengas que trasladar. Eso también es importante para que las empresas no tengan margen, tengan que sí o sí respetar estos acuerdos. Veremos durante la semana efectivamente qué es a lo que se llega. Nasa, cortito, contame qué pasa con los alquileres porque entiendo que también están mirando hacia los alquileres. También están mirando a los alquileres, de hecho que el ministro de Vivienda, estamos hablando de desarrollo territorial, Jorge Ferraresi, lo que dijo en declaraciones radiales es que se espera una serie de medidas dedicadas para los inquilinos anunciadas por el presidente Alberto Fernández durante la semana próxima. Porque claro, recordemos que el DNUG prohíbe los desalojos y suspende el aumento de las cuotas en los alquileres ya quedó derogado, quedó finalizado a partir del 1 de abril. Pero claro, estamos volviendo de a poco a fases más restrictivas, las actividades económicas que de pronto se ven paralizadas o obstaculizadas, bueno, por la pandemia que estamos viendo y por la evolución de los casos del COVID-19. Y hay muchas personas que se ven involucradas en esa detención de las actividades y se ven perjudicadas a la hora de pagar el alquiler. Bueno, la misma situación que vimos durante todo el año pasado. Recordemos que ayer se anunciaron líneas para construir hogares, se anunciaron líneas también para refaccionar hogares, pero hay personas que no tienen la posibilidad ni de comprar ni de refaccionar. Solamente les alcanza de cerca para alquilar. Bueno, hay quienes están en una situación muy complicada y si bien se creó lo que es el sistema de alerta temprana para desalojos por parte de asociaciones inquilinos, se están pidiendo dar un pasito más y eso es a lo que apunta el gobierno la semana próxima. Veremos cuáles son las medidas que surgen. Si vuelven de nuevo al DNUG congela los alquileres o bien que medie del estilo público. Bien, gracias Nazarena.